Dale. Dale, mamá. Dale, tú puedes. Dale. Eso. Dale. Ya, falta un poquitico, ahí viene. Dale. Dale, mamá, dale. Dale. Dale, mamá, dale. Dale, mamá, tú quieres. Dale. Dale, mamá, dale. Dale. Dale, mía, dale, dale. Dale, Lolo. Dale, mi amor. Dale, lunacita. Ahí viene. Eso, dale. Dale, ahí viene. Dale, dale, Luz. Tú puedes, mamá. Ahí viene. Dale, mi amor. Dale. Eso. Dale, mamá. Clase perro. Eso. Qué grandote. Eso. O grandota, no se sabe. Vamos a sacarla. Eso. Eso. Y la placenta, decías tú, que estaba adentro. Sí, la de este se quedó adentro. Y la placenta, decías tú, que estaba adentro. Y la placenta, decías tú, que estaba adentro. Y la placenta, decías tú, que estaba adentro. así tan cabrón ay Dios mío